Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. En estos 8 años de celebración por haber llegado a vivir a Bien Austria, te quiero contar cómo podrías prepararte para el gran día, el día que te toca emigrar. ¿Qué cosas debes tomar en cuenta? ¿Cómo debes prepararte para una decisión tan importante y ese día en el que tal vez puede que no veas más a tu familia? Todo eso te lo quiero contar en este video porque sé que es un día muy difícil para todos los que decidimos emigrar. Así que si estás pensando salir de tu país, este video te puede ayudar. Comencemos. Mis amores, cuando llegue ese gran día, algo que debemos tomar en cuenta es que dependiendo de la hora en que vaya a salir tu vuelo, tendrías que preparar todo, obviamente, la noche anterior. No se te ocurra preparar ese mismo día qué ropa vas a llevar, cómo vas a hacer, aunque obviamente todos habremos ya hecho nuestra maletica con anterioridad. Pero ese día prepara todo para que simplemente te pares, te bañas, te vistas y ¡chao! Organiza con tus seres queridos, despedirte con gran, gran ternura como puedas. En mi caso, yo cité a mi familia y a mi mejor amiga que todavía quedaba en Venezuela porque otros habían salido y me acompañaron hasta el aeropuerto. Llegué bastante temprano. Eso te lo recomiendo mucho, que llegues temprano. O sea, si tu vuelo sale a las 3, llégate a las 11, tal vez, 3, 4 horas antes para que puedas, por lo menos en el caso de Venezuela, vía cola siempre al aeropuerto. Esto suele ser muy común que los aeropuertos quedan fuera de la ciudad. A veces hay choques, hay cola y se te puede arruinar todo el viaje. Entonces, vete con tiempo y así te sugeriría que si es posible para ti, organizes comer algo en el aeropuerto con tus seres queridos que te están acompañando o pasar por lo menos las últimas horas con ellos ahí sentados en paz. No llegar así, ¡ay, la maleta! ¡Toma, chao! ¡Mama, chao! Porque es algo que nunca más lo vas a repetir. Entonces, me estoy acordando y me da demasiada tristeza. Es algo que nunca más vas a repetir y es importante que lo disfrutes. En mi caso, yo lo hice así. Mi papá recuerdo que compró comida para todos. Estuvimos ahí. Mi familia viajó a Caracas. Los que estaban ya en Caracas fuimos al aeropuerto. Y fue un día muy bonito. Por ejemplo, te recomendaría que si alguien, chicos, puede... Yo voy a llorar. Si alguien puede tomar fotos o hacer videos, les recomendaría que lo haga. Yo no voy a poder hacer este video, ya va. Es que me acuerdo y me da de todo. Les recomendaría que alguien hiciera un video, chicos, porque mi mejor amiga lo hizo sin yo darme cuenta, porque yo estaba en la emoción del momento, despedirme. Era un momento muy triste para mí, que sabía que no iba a volver en muchos años. A lo mejor muchos de ustedes iban a poder volver, porque, bueno, tienen la facilidad. Pero en mi caso, sí. Yo sabía que a lo mejor no iba a volver en muchos años. Y si es tu caso, entonces más aún. Que alguien tome fotos, grabe videos. Porque mi amiga después hizo un video de esto y todavía lo tengo, ese video. Lo tengo en mi Facebook, tengo en mis redes sociales. Siempre lo veo. Y me acuerdo de ese momento y digo, wow, cómo era en ese momento. Estaba súper flaca. Era tan diferente. Así estaba mi papá, así estaba mi mamá. Así fue el momento. Y creo que esto te puede ayudar mucho. Chicos, otra cosa que es importante que pueden tomar en cuenta es no comer cosas pesadas. La emoción los puede hacer tener malestares de estómago. En mi caso, siempre me pasa cuando voy a viajar y es algo que me emociona mucho. Traten de no comer cosas pesadas, porque puede hacer de su viaje muy difícil. Recuerden que tantas horas en las escalas, como 8 horas de viaje de Latinoamérica a España. De España a lo mejor esperan 3 horas y después toman el vuelo a su destino final. Todo esto les puede perjudicar en el vuelo. Entonces, coman cositas livianas. Si son intolerantes a la lactosa y todo esto, entonces evítenlo a toda costa. No sea que les haga efecto en el vuelo. Y traigan su agüita, que no pueden pasar por el aeropuerto, pero adentro compren un agua para el vuelo. Porque en el vuelo sí que va a costar muchísimo comprar un agua. Es más caro, pero bueno. Mis amores, algo muy importante también para que se preparen para este día es que si está en sus posibilidades, hagan una fiesta de despedida. Yo hice una fiesta de despedida con mis familiares. Antes, el día antes de irme, tengo fotos. ¡Qué guau! O sea, estuvieron todos mis primos. Y hoy día veo esas fotos y digo, ¡qué hermosos eran todos! Estaban chiquititos y ya son 8 años y están grandes. Mis primas están en la universidad. No lo puedo creer, mi hermanita también. Y todo esto me emociona mucho. Creo que es algo que vas a atesorar toda tu vida. Vas a tener ahí de recuerdo. Y es muy importante que tengas recuerdos de esos momentos. Si no eres una persona que toma muchas fotos, te sugeriría que lo hagan. Que le pidas a alguien, ¡toma fotos de todo! Porque créeme que esto va a marcar diferencia en el futuro para ti. Chicos, yo en mi caso también dormí con mi mamá la noche anterior. Tal vez esto suene un poco tonto para algunos. Pero en mi caso yo siempre duermo con mi mamá. Y esa noche anterior, antes de venirme, todos esos días estuve durmiendo con mi mamá. Porque ella no vivía conmigo en Caracas, ya vivía en otra ciudad. Pero viajó y aproveché de dormir con ella siempre. Como para irme despidiendo, no lo he podido volver a hacer. Pero si ustedes pueden, háganlo. Estén con sus familiares. Háganlo, estén con sus familiares al máximo. Sé de personas que a lo mejor se despiden de sus amigos. Yo también lo hice, pero mucho tiempo antes para los últimos minutos de estar con mi familia. El día del transbordo al aeropuerto. Recuerden que es muy importante traer efectivo con ustedes. Chicos, y despréndanse del país a donde se están, de que se están yendo. En mi caso, por ejemplo, yo traía efectivo y decía como que, bueno, tal vez si vuelvo, vaya a ser posible, vaya a necesitar dinero de Venezuela. Pero yo después dije, no, yo no voy a volver. Yo me estoy yendo para quedarme y sé que todo va a salir bien. Entonces, esa parte sentimental por sus países depende de donde vengas. En mi caso, era como no puedo volver ni porque quiera, porque la situación no está bien. Pero si tu país está bien, entonces velo de otra forma. Dí, conchale, yo voy a ir a hacer un buen trabajo al país donde voy y puedo volver. Obvio que puedo volver, pero no es lo que voy a hacer. Yo voy a darle con todo. Enfóquense a lo que vienen, a darle con todo y despídanse de su país. Ese día que pasen, se despidan de su familia y pasen esa puerta, despídanse con todo. Porque a veces, como inmigrantes latinos, decimos, bueno, me voy a ver qué pasa y si vuelvo, bueno, aquí igual está mi casa. Chicos, esa no es una mentalidad ganadora porque desde ya estás abriendo paso a que hay posibilidad de perder. Ustedes vengan con toda la mejor actitud que si al final se devuelven, fue cosa de la vida y lo van a enfrentar en su momento. Ahorita la realidad es esta, enfrenten esta y disfrútenla al máximo. Otra cosa que les podría sugerir para prepararse para ese día, chicos, es que ya se los conté en otro video de qué traer en la maleta. No traigan tantas cosas de comida y eso porque acá, por lo menos en Austria, se consigue. Ya en la Unión Europea, por si en todos lados hay harina pan, hay tamales, hay frijoles, no se preocupen que eso lo van a conseguir. Importante que traigan sus fotitos. Yo les voy a poner algunas fotos por acá de mi estuche de violín. Ahí tengo mi primita, por ejemplo. Esto les podría sugerir a sus primitos que les hagan dibujos que puedan tener con ustedes siempre. Mi hermanita, yo ni siquiera se lo pedí, por esto se los estoy diciendo todo porque ya yo lo pasé. Y hay cosas que me gustaría haber tenido y cosas que me hicieron sin yo pedirlo y me han encantado. Mi hermanita, que ya está en la universidad, estoy dando medicina, pero en ese momento era una niña, me hizo un dibujo y se pintó ella con mis otras dos hermanitas. Y ella me dio ese dibujo, me escribió un texto y lo tengo conmigo. Se los voy a poner por acá. Mi otra primita también me hizo un dibujo y me escribió un texto y también lo tengo conmigo. Y otra amiga me imprimió una foto y también la tengo conmigo. Y así, o sea, ese tipo de cositas creo que son muy importantes porque cuando emigramos, a veces no nos traemos todas esas cosas. Y ya toda tu vida queda como allá, ¿sabes? Tus documentos, tus camas, tus cositas, tu ropa e incluso las fotos. Y si tú no te las traes, ya solo ves lo que está en Instagram juntado, lo que tu familia te envíe por WhatsApp. Mira, ¿te acuerdas de este día? Pasa mucho en mi familia que envían fotos de antes. Y sin embargo, el traértelas es algo diferente porque las tienes en físico y las puedes tener y ver siempre que desees. Creo que estas son cosas que marcan la diferencia en un país en donde vas a emigrar solo. Si es tu caso, vienes en pareja, igual, aunque vengas junto a tu familia, vas a extrañar siempre a alguien. Y creo que esto te puede ayudar mucho a salir adelante en esos momentos más duros. A mí me encanta ver fotos y ver a mi familia y decir, guau, o sea, por ellos estoy aquí, estoy luchando por mi futuro. Vamos, 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 vamos. De hecho, tengo una foto junto a la computadora y eso siempre me motiva cuando digo, no, fua. Que si no saben qué es el fua, vayan a buscar en YouTube fua y van a ver, se van a reír mucho. Bien, amores, sí, esto sería todo lo que les quería contar un poco de cómo prepararse para este día tan importante en su vida. Recuerden que lo más importante también es tener una mentalidad ganadora de todo lo que van a hacer y una mente clara. Organicen todos sus documentos, métanlo en su maleta de mano, ya se los dije en el otro video. Nunca bajo, preparen todo lo que van a traer a nivel legal para que esté al día no vencido con sus apostillas. Las traducciones normalmente mejor las hacen en el país que van. Y bueno, a disfrutar este último día con su familia. Ojalá pudieran salir de tarde. Creo que sería lo más recomendable para disfrutar la mañana con calma y no salir tan de madrugada. Pero bueno, yo creo que esto también depende de los precios, el pasaje que consigas y esto. Pero mis amores, sí, esto sería algo de lo que les quería contar sobre ese gran día. Les deseo lo mejor a todos. Creo que si ustedes vienen con la mentalidad correcta, les va a ir muy, muy bien. Y les deseo lo mejor en esta gran decisión. Ese día tiene que ser uno de los días que más recuerden de su vida como inmigrante. Y tiene que ser un día que no se tome al azar. Que preparen todo para que de verdad lo disfruten y sea bonito. Los quiero mucho, mis amores. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Instagram, en mi grupo de Facebook. Si requieren asesoría personalizada, también recuerden que me pueden contactar por este email. Y bueno, mis amores, los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Estén muy bien y sigan adelante con sus sueños. ¡Chao!